Ultra Game Otro que también cumplió 40 años fue Pac-Man. Desde su lanzamiento a comienzos de 1980, Pac-Man se ha convertido en el videojuego más emblemático para varias generaciones de gamers. Desde entonces ha alcanzado cifras récords que superan las ventas y ganancias de otros reconocidos videojuegos como Space Invaders, Street Fighter, Mortal Kombat, entre otros. Pac-Man fue diseñado por Turo Iwatani para la compañía japonesa NADCO y desde su lanzamiento irrumpió en el mercado de las salas de videojuegos en todo el mundo. Soy el creador del videojuego Pac-Man. El nombre Pac-Man viene del japonés, del ruido pacu 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 que hacemos al comer. Esa es la palabra que utilizamos, pacu pacu pacu, al masticar. Y de ahí viene lo de Pac-Man. El videojuego en el que su personaje protagonista de color amarillo navega por un laberinto esquivando fantasmas mientras devora puntitos, también ha recibido reconocimientos como el de ser la máquina creativa a monedas más exitosa del mundo, según los Guinness Records. Ultra Heat